Hola a todos, bueno, hoy les traigo una noticia espectacular a la cultura, a la irreverencia, a la gente buena, a la gente con talento de todo el Estado Carabobo. Miren, estamos aquí en lo que es el renovado Museo de la Cultura, sede de la Secretaría de Cultura del Estado Carabobo y próximamente donde se realizará una de las más emblemáticas, increíbles y espectaculares exposiciones que se recuerda en este Estado. Nada más y nada menos que una exposición de Mafalda. El histórico Quino se viene para acá, para Carabobo, y nos va a permitir entrar en su mundo, el mundo de Mafalda. Miren, aquí están todas y todas las cosas de los artefactos, de los colores, de las herramientas y de todas las cosas de la Casa de Mafalda y de todas las historietas que por años y años le generaron una gran conciencia a muchas generaciones de este mundo. Hoy hemos querido honrar al gran Quino y a Mafalda, por supuesto, para que pudieran todos los caraboboños tener acceso a ella. Y a partir de este jueves 16 y durante un mes, las escuelas, las instituciones, los clubes, equipos de lo que sea, cultores, intelectuales, jodedores, y los que quieran venir a ver esta maravillosa exposición estará el museo abierto, que por cierto, es como una gran reinauguración que nuestro presidente, Nicolás Maduro y este humilde servidor hemos querido poner a disposición de todos los caraboboños y de todas las personas que quieran venir a visitar. No se lo pierdan, es genial, genial. Yo vi los cortes, yo vi las presentaciones en otros países del mundo y de verdad, es espectacular. Así que, no se lo peleen, me lo trajo la china. Chao.